Jaime Londoño, que es nuestro invitado, que es jefe de entrenamiento y que ha hecho parte de esta campaña de lanzamiento del famoso Jog Jeans. Bueno, a ustedes gracias y a toda la gente que nos está viendo. ¿Qué mejor programa que este que se llama La Buena Vida? Siempre que adquirimos, compramos ropa, siempre queremos estar cómodos, flexibles y siempre buscamos prendas que se nos acomoden a todas las situaciones. Bueno, nuestra marca es una marca italiana que está lanzando al mercado un producto que se llama Jog Jeans. Jog Jeans. Jog Jeans. Jog es en inglés de trotar, de hacer ejercicio, de la vida saludable. Pueden que ahorita por el tema de la obesidad la gente está muy pendiente de eso, de cuidarse mucho. De cuidarse mucho porque a veces venden más hamburguesas. Pero eso es lo bueno, la gente está adquiriendo conciencia de eso. Nuestra marca ha sacado una tela que se llama Jog Jeans y hacemos varios modelos, tanto prendas para hombre como para mujer y hacemos jeans, faldas, chaquetas, enterizos, camisas. ¿Qué es la particularidad que tiene esta prenda y esta tela? No, pues ahí lo estamos viendo. Fusionaron dos mundos totalmente opuestos, el mundo del deporte, el mundo de, ¿te acuerdas del pantalón deportivo cuando tú ibas al gimnasio antes? Y el mundo del denim. Juntaron esos dos mundos totalmente opuestos a un solo que se llaman Jog Jeans. Es perfecta la prenda para viajar, bien sea que tú cojas tu bicicleta e ir a la universidad, bien que hagas que cojas el metro, tu carro, la motocicleta, que mucha gente tiene motocicleta, o porque vas a hacer un viaje de 30 minutos a Bogotá o el viaje de una hora a Cartagena, tres horas Miami o once horas a Europa. Es perfecto el pantalón para un fin de semana porque es flexible, es un pantalón que tú desde el mismo momento que te lo colocas a sí mismo, a cualquiera que te lo quites 10, 12 horas más tarde, está igual de ajustado. Entonces puedes hacer todos los ejercicios, inclusive estuvimos ahorita en la Maratón de las Flores, que estuvimos corriendo con nuestro Jog Jeans. Y la gente nos pregunta, bueno, ¿es que usted por qué van a coger con jeans? Es un jean, pero son Jog Jeans. Como te digo, tiene una elasticidad de 360 grados y es perfectamente el pantalón y es el denim del futuro. Estamos seguros que en los próximos 10 años la industria del denim va a estar hablando de este denim híbrido. Y estas niñas que se mueven poquito, ¿tienen Jog Jeans cortos? Todos tienen Jog Jeans, tienen los shorts y mira todo lo que pueden hacer. Todo. Bailar, danzar, viajar. Me encantó lo que dijiste que es un jean viajero. Es que viajar incómodo es lo peor que puede haber. No tejerse presión en la rodilla, no tejerse presión en la parte del trasero, en la cintura. Es una tela tan flexible que se acomoda perfectamente a tu cuerpo. Uy, yo creo que no hay más preguntas. Queda clarísimo. Es una tela fresca, ¿cierto? O se acomoda a las temperaturas. Es perfecta, es una tela, mírala por dentro. Tenemos todo el confort, la flexibilidad del pantalón deportivo, pero por fuera están todos los hilos con índigo que le podemos hacer todos tipos de lavado. Todo lo que se le hace a un jean cualquiera lo podemos hacer a esta prenda. Como te digo, se pueden alcanzar estéticas y lavados muy especiales y tenemos una amplia vestibilidad. Y hay una cosa, que este jean tú te lo colocas y no te lo quieres quitar. Bueno, eso le debe estar pasando a tu modelo, al modelo que trajiste, que trae el Jog Jeans. Lo vemos a él, mira, él puede flexionar, se puede sentar, se puede agachar, puede alzar su pie. Perfecto, es el perfecto jean para ir a la universidad, para ir al trabajo, se acomoda, puede ir a rumbear todos los jóvenes de ahora salieron, salen de muy temprano y regresan a altas horas de la noche porque se van hasta a rumbear y el pantalón sigue igual de ajustado al cuerpo y es flexible. Perfecto, es para todas las ocasiones. Como estamos seguros, es el denim del futuro, ya las marcas con seguridad. Nuestra marca, la primera marca que habla este idioma, es un producto que todos los consumidores ya se ha difundido mucho por el boca a boca y como te digo, va a ser verdaderamente el denim del futuro. Pero con este denim, por lo que estás hablando, Jaime, casi que se puede ir al gimnasio. Se puede ir al gimnasio perfectamente, puedes ir a la universidad a estudiar, puedes sentarte e ir en bicicleta y como te digo, casi que no lo vas a sentir, casi que no lo vas a sentir porque no te ejerce presión en una parte del cuerpo. Vas a sentir que hace parte como de tu piel por el mismo confort de la tela, tanto al interior como al exterior. Pero no se adhiere a la piel. No, es como te digo, es una tela que se expande 360 grados, tanto en lo horizontal como en lo vertical, entonces se acomoda perfectamente. Que es usual de un jean, que tú te sientes y te ejerza presión en las rodillas y ahorita que está la bota ajustada. O sea, este jean perfectamente la tela se estira de forma que se acomoda a todas esas partes donde tú vas a flexionar en el cuerpo. O sea que las tallas casi que son únicas de la presión hacia abajo. Inclusive tenemos varios modelos, un jean que es más ajustado y un jean que es en forma de zanahoria, que es un jean mucho más amplio en la parte de arriba. Pero como te digo, es la misma tela que se acomoda perfectamente. Un problema que tenía ahora que he solucionado, que las personas se colocaban el jean y se les ampliaba por el calor del cuerpo. No, esa composición de la misma tela hace que se acomode al cuerpo, sea muy flexible y mantenga siempre la misma forma del jean todo el tiempo que lo use. Con el lavado, ya lo dijiste, no pierde forma, no pierde eso que te dicen que va a ceder, que se va a encoger, no. Absolutamente, lo puedes lavar como cualquier jean porque es hecho con los mismos principios. Y otra cosa muy importante, vamos a tener un componente que se llama Coolmax. El Coolmax es una fibra especial que tú puedes hacer ejercicio con él y sudar. Y el sudor por medio de la misma fibra que está compuesta, forma como unos canales que el sudor va hacia el exterior y con el contacto con el aire se va secando. Entonces, tú siempre vas a estar seca usando este tipo de prendas. Eso me estaba preguntando porque sí, se ve que es muy cómodo para hacer deporte, pero me estaba preguntando con el sudor cómo funciona. Ya vamos a tener un componente que es el Coolmax. Es como la misma fibra del dry fit que utilizan otras las marcas deportivas y es por la misma componente de la fibra, como te digo, que hace que forme como una especie de canales y el sudor va hacia afuera y al estar tú corriendo en contacto con el aire te secas. Bueno, esa parte térmica que ahorita la mencionamos, pero por encima, si lo vamos para un clima muy frío, una persona que se vaya, digamos, para Argentina en tiempo frío, ¿de qué es helado? ¿Se puede ir con su jogging y qué pasa con el pantalón? Muy interesante tu pregunta. Mira, las prendas, la misma tela tiene, hay unas telas más livianas que otras para la gente que quiere estar en un jogging en una tierra más caliente o tenemos unos jogging de una tela ligeramente más pesada para los climas más fríos, que te causa que sean mucho más cálidos al usarlos. Esa es la diferencia. Tú tienes jeans, acuérdate que tienes jeans que son más pesados y otros más livianos. Eso mismo tenemos nosotros en esta tela y podemos dar una oferta muy amplia en la cual te puedas acomodar, bien sea por tu estilo de vida o por tu acuerdo al clima donde vas a estar. O sea, pero como preguntando un poquito más sobre lo que acaba de indagar María Laira, ¿Ese jeans que se lleva a clima frío te protege del frío o todo lo contrario? Esa es la cualidad de la tela. Si tú ves la tela por dentro, es como el pantalón de deportes. ¿Te acuerdas tú cuando ibas al gimnasio que te llevabas un pantalón que era muy cálido por dentro y por fuera están todos los hilos que le dan el acabado? Esa es la gran versatilidad de la tela y el secreto de la tela que te acomoda y es termorregulable. Tú lo puedes mantener siempre el frío y el calor con la tela. ¿Y en el calor también? Y en el calor también. Por la misma composición que tiene la tela, si tú vas a sudar, puede ir al exterior y se puede secar con el mismo aire. ¡Qué maravilla! Ya para terminar, ahorita nos decías que esta tela es exclusiva de la marca que ustedes están promoviendo, pero digamos que otras marcas le han apostado lo mismo. Ahorita decías que es como la prenda del futuro. ¿Cómo estamos en este tema de competencia? Nuestra marca es una marca pionera siempre en poner estilos. Es más conocida por todos los nuevos lavados que se está colocando en los mercados y ahorita con esta tela innovativa. Sí, porque lo que está buscando el hombre es una prenda muy confortable que se adapte a todas las situaciones. Tú eres una mujer, vienes al programa, te vas a estudiar, luego vas a recoger tus hijos, luego vas al gimnasio, luego vas a una reunión y eso es lo que queremos ahora. Unas prendas muy dinámicas y flexibles que se acomoden a todas las situaciones y es lo que está buscando ahorita el consumidor moderno. Aparte de que tú las lavas, no las aplanchas y siempre vas a estar actualizada porque es una tela de futuro. Bueno, aquí la clave de todo lo que hemos hablado que es un tema muy interesante es comodidad. Se trata de estar cómodo. El que está cómodo está feliz y el que está incómodo se amargó la vida. Se amargó la vida. Dígame unos zapatos que tallen. Dígame una ida a la costa 10 horas en un carro, 12 me demoro yo, 14 creo que me demoro yo en carro. No, usted dos días. A Cartagena. Usted dos días. Pero, uy, se acuerda que uno es ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Porque si entonces si uno se va de pantalón cortico, se muere el frío en ventanas. Se muere el frío en ventanas. Si se va de pantalón tieso, qué pereza. Se muere el calor en Caucasia. ¿Cuál es la ruta larga que ustedes se prenden? Yo estaba pensando en mi viaje en avión para regresar a Italia que es como 20 horas de viaje. ¿20? Tiene el aire acondicionado en el avión y pues cuando sale hace calor, sí, es como 20, pues la diferencia de hora es como 24. Yo llego un día, sí. Es la prenda perfecta para él. Lo único que necesitas es la manta que te da la aerolínea. No más. Y no más. Y a la zona ruana roja. Y un vecino bien conversador en el avión. Bueno, y por cortesía su visita, Juan Carlos Sierra se quedará con el Gimo hablando. Qué bien, pues muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, gracias por habernos invitado. Qué rico este tema.